La ciudad de Nueva York, La Gran Manzana, un nombre sinónimo de ambición, energía e influencia global. Esta jungla de concreto, un tapiz de culturas y sueños, se erige como un testimonio del esfuerzo humano. Pero más allá de su icónico horizonte y sus bulliciosas calles, se encuentra una potencia que impulsa la economía mundial y da forma a las narrativas globales. Desde los gigantes financieros de Wall Street hasta las salas de redacción que dictan los titulares, el alcance de Nueva York se extiende mucho más allá de sus fronteras físicas. Es una ciudad que prospera gracias a su naturaleza acelerada. Un lugar donde se hacen y se pierden fortunas, donde se escriben historias que resuenan en todo el mundo. Construida sobre los sueños de los inmigrantes, la ciudad de Nueva York siempre ha sido un crisol de culturas y perspectivas. Esta diversidad de pensamiento y experiencia ha alimentado su creatividad e innovación, convirtiéndola en un líder mundial en finanzas, medios de comunicación e innumerables otros campos. En esta exploración del impacto global de Nueva York, nos adentraremos en el corazón de su distrito financiero, rastreando los orígenes de su poder e influencia. El Bajo Manhattan. Un lugar donde los imponentes rascacielos proyectan largas sombras, cada uno de ellos albergando los sueños y ambiciones de miles de personas. Es aquí, en el distrito financiero, donde el pulso de la economía global se siente con mayor fuerza. Wall Street, un nombre sinónimo de riqueza, poder y mercados financieros, se erige como un testimonio del dominio de Nueva York en el mundo de las finanzas. Desde sus humildes comienzos como un puesto comercial holandés hasta su estatus actual como centro financiero mundial, Wall Street ha sido testigo de siglos de auges y caídas económicas. La historia del dominio financiero de Nueva York está indisolublemente ligada al auge de Wall Street. Fue aquí donde se sembraron las semillas del capitalismo moderno, donde se fundó la primera bolsa de valores de los Estados Unidos. A lo largo de los siglos, Wall Street ha resistido innumerables tormentas, depresiones económicas, guerras mundiales y crisis financieras, emergiendo cada vez como un símbolo de resiliencia y adaptación. En la actualidad, Wall Street sigue siendo un centro neurálgico financiero mundial, donde se encuentran algunos de los mayores bancos, empresas de inversión y bolsas de valores del mundo. Las decisiones que se toman en estas instituciones tienen el poder de mover los mercados, influir en las economías y configurar el futuro financiero de personas y naciones por igual. Pero la influencia global de Nueva York se extiende mucho más allá del ámbito de las finanzas. Es una ciudad que nunca duerme, una capital de los medios de comunicación que moldea las percepciones e influye en la opinión pública de todo el mundo. Desde las salas de redacción de los gigantes mundiales de los medios de comunicación hasta los estudios de los conglomerados del entretenimiento, el panorama mediático de Nueva York es tan diverso y dinámico como la propia ciudad. The New York Times, un nombre sinónimo de integridad periodística e información en profundidad, ha sido considerado durante mucho tiempo un periódico de referencia. Su influencia en los asuntos mundiales es innegable, ya que su cobertura de los principales acontecimientos configura el discurso público e influye en las decisiones políticas. Junto a los poderosos medios de comunicación tradicionales, Nueva York también alberga un floreciente panorama de medios digitales. Las publicaciones en línea, los blogs y las plataformas de redes sociales han amplificado la voz de la ciudad, dando lugar a nuevas voces y perspectivas sobre temas globales. Nuestro viaje al corazón del dominio financiero de Nueva York comienza en el siglo XVII, en el incipiente asentamiento holandés de Nueva Ámsterdam. Fue aquí, en el extremo sur de la isla de Manhattan, donde se sembraron las semillas de Wall Street. Los holandeses, conocidos por su destreza comercial, establecieron un bullicioso puesto comercial, un centro de comercio e intercambio. En 1624, la compañía holandesa de las Indias Occidentales, una poderosa compañía comercial creada por el gobierno holandés, estableció su presencia en Nueva Ámsterdam. Su llegada marcó un punto de inflexión en la historia de la ciudad, preparando el escenario para su transformación en un centro financiero global. Los barcos de la compañía, cargados de mercancías procedentes del otro lado del Atlántico, trajeron consigo no solo especias y textiles, sino también las semillas de una economía capitalista. A medida que Nueva Ámsterdam crecía, también lo hacían sus actividades financieras. Comerciantes y tratantes, se congregaban cerca del muelle, intercambiando mercancías, haciendo trueques por pieles, y sentando las bases de un mercado financiero formal. La compañía holandesa de las Indias Occidentales, deseosa de recaudar capital para sus empresas, comenzó a emitir acciones, una práctica que acabaría dando lugar al mercado de valores moderno. En medio de esta floreciente actividad económica, surgió una barrera física, un muro construido por los holandeses, para proteger su asentamiento de posibles amenazas. Este muro, que se extendía a lo largo del límite norte del asentamiento, daría nombre a la calle que se convertiría en sinónimo de finanzas globales, Wall Street. El auge de Wall Street. El año 1792 marcó un momento crucial en la historia de Wall Street y en el desarrollo del sistema financiero de los Estados Unidos. Fue a la sombra de un árbol buttonwood donde un grupo de 24 corredores de bolsa se reunieron para formalizar sus actividades comerciales. Este acuerdo informal, conocido como el Acuerdo de Buttonwood, estableció la base de lo que se convertiría en la Bolsa de Valores de Nueva York. Este acuerdo, impulsado por el deseo de contar con prácticas comerciales más organizadas y transparentes, estableció las reglas básicas para la negociación de acciones entre sus miembros. Marcó la transición de las prácticas comerciales informales a un sistema más estructurado, preparando el escenario para el crecimiento y la evolución del mercado de valores. A lo largo del siglo XIX, Wall Street experimentó períodos de importante crecimiento y transformación. La revolución industrial impulsó la expansión económica y con ella, la necesidad de inversión de capital creció exponencialmente. Wall Street, estratégicamente posicionada como centro financiero, desempeñó un papel crucial en la conexión de los inversores con las empresas que buscaban financiación. El establecimiento de importantes bancos, casas de bolsa e instituciones financieras, consolidó la posición de Wall Street como potencia financiera. La invención del telégrafo y, más tarde, del teléfono, revolucionó las comunicaciones, permitiendo la transmisión casi instantánea de información financiera y acelerando aún más el ritmo de las operaciones. Los locos años 20 y la gran depresión. Los locos años 20 fueron testigos de un auge sin precedentes de la actividad económica y Wall Street se convirtió en un símbolo de la exuberancia y el exceso de la época. El mercado de valores se disparó a nuevas alturas, alimentado por la especulación, el crédito fácil y la creencia generalizada de que la prosperidad continuaría indefinidamente. Surgieron nuevas industrias, como la radio y la aviación, que impulsaron aún más el auge económico. Sin embargo, el optimismo desenfrenado de los locos años 20 ocultaba vulnerabilidades económicas subyacentes. Las compras al margen, una práctica que permitía a los inversores comprar acciones con dinero prestado, magnificaban tanto las ganancias como las pérdidas. Cuando el mercado de valores se desplomó en octubre de 1929, se desencadenó una reacción en cadena que sumió al mundo en la gran depresión. El colapso del mercado de valores tuvo un impacto devastador en Wall Street y en la economía mundial. Los bancos quebraron, las empresas cerraron y millones de estadounidenses perdieron sus empleos y ahorros. Un legado forjado en la resiliencia. A pesar del devastador impacto de la Gran Depresión, Wall Street demostró su capacidad de recuperación, adaptándose a las cambiantes condiciones económicas y a los nuevos marcos regulatorios. La época posterior a la Segunda Guerra Mundial fue testigo de un periodo de crecimiento económico sostenido y Wall Street desempeñó un papel fundamental en la financiación de la reconstrucción de Europa y la expansión de las empresas estadounidenses. La segunda mitad del siglo XX fue testigo de importantes avances tecnológicos que transformaron la industria financiera. La llegada de los ordenadores y las plataformas de negociación electrónica automatizaron muchos aspectos de la negociación, haciendo que los mercados fueran más eficientes y accesibles a una gama más amplia de inversores. Ninguna exploración del dominio financiero de Nueva York estaría completa sin un vistazo al interior del número 11 de Wall Street, la dirección sinónimo de la Bolsa de Valores de Nueva York. Fundada en 1792 en virtud del Acuerdo de Buttonwood, la NICE se ha convertido en la mayor bolsa de valores del mundo por capitalización bursátil, un testimonio de su perdurable legado y alcance global. Entra en el parqué, un torbellino de actividad donde se hacen y se pierden fortunas en un abrir y cerrar de ojos. Aquí, en medio de una sinfonía de teléfonos que suenan, pantallas que parpadean y órdenes que se gritan, operadores y corredores ejecutan diariamente operaciones por valor de miles de millones de dólares. Es un entorno de alto riesgo y alta presión en el que solo sobreviven los más astutos y ágiles. La NICE sirve como un vínculo vital entre las empresas que cotizan en bolsa que buscan capital y los inversores que buscan aumentar su riqueza. Las empresas que cotizan en la NICE representan una amplia gama de industrias, desde gigantes tecnológicos hasta conglomerados energéticos, todos compitiendo por una porción del pastel de la inversión global. Las icónicas campanas de apertura y cierre de la bolsa, que se retransmiten a todo el mundo, se han convertido en un símbolo del dinamismo y la naturaleza en constante evolución de los mercados financieros mundiales. Pero la NICE es algo más que un parqué. Es un símbolo del capitalismo estadounidense, un testimonio del poder de los mercados libres y de la búsqueda del éxito financiero. Su historia está entrelazada con el ascenso de los Estados Unidos como superpotencia económica mundial, y su fortuna refleja el flujo y reflujo del poderío económico de la nación. A un paso de la NEAS, se encuentra el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, salvaguardando la estabilidad del sistema financiero estadounidense. La Fed de Nueva York desempeña un papel fundamental en la política monetaria y la regulación de los mercados financieros. Economistas y responsables políticos supervisan datos económicos y aplican decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto. Sus decisiones influyen en los costes de los préstamos, las tasas de inflación y el crecimiento económico. La Fed de Nueva York también sirve como intermediario crucial entre Wall Street y el gobierno federal. La influencia de Wall Street se extiende mucho más allá de la NICE y la Reserva Federal. Hogar de bancos multinacionales, empresas de inversión y fondos de cobertura. Hoppe Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America. Sus sedes albergan a miles de empleados en actividades financieras, facilitan transacciones transfronterizas y gestionan billones en activos. El impacto global de las crisis de Wall Street. La historia de Wall Street no está exenta de crisis, enviando ondas de choque a través del mundo. El crack bursátil de 1929 constituye una advertencia sobre los peligros de la especulación. La quiebra de Lehman Brothers en 2008 puso de manifiesto los riesgos sistémicos. Estas crisis han servido como catalizadoras de reformas y una mayor cooperación internacional. El efecto dominó de Wall Street al mundo. Las crisis financieras en Wall Street a menudo crean ondas expansivas que impactan las economías a nivel global. Cuando los mercados se disparan, el optimismo impulsa el crecimiento mundial. Cuando cunde el pánico, se desencadena un efecto dominó. Las acciones de Wall Street ponen de manifiesto la necesidad de una cooperación internacional en la regulación de los mercados financieros. Exploraremos cómo los acontecimientos de Wall Street han repercutido en todo el mundo, examinando importantes crisis financieras. La crisis financiera asiática. Una prueba de interdependencia global. La crisis financiera asiática de 1997-98 se extendió rápidamente, originándose en Tailandia y afectando al sudeste asiático. Las prácticas crediticias arriesgadas de Wall Street contribuyeron a la crisis, ya que los inversores pasaron por alto las vulnerabilidades económicas. La crisis puso de manifiesto las debilidades de los sistemas financieros y provocó graves costes sociales y económicos. El FMI intervino, pero el impacto se tradujo en un desempleo generalizado, quiebras empresariales e inestabilidad política. La burbuja de las punto com. Cuando la exuberancia se encontró con la realidad. A finales de la década de 1990, se produjo un frenesí especulativo en las empresas de nueva creación de internet, alimentado por el papel de Wall Street en el inflado de la burbuja. Los bancos de inversión suscribieron ofertas públicas iniciales a valoraciones infladas y los analistas emitieron proyecciones alcistas. La burbuja estalló en el año 2000, lo que provocó una corrección masiva del mercado y quiebras. El índice compuesto Nasdaq se desplomó, lo que supuso la pérdida de billones de dólares en valor de mercado. La crisis de las hipotecas de alto riesgo. Un castillo de naipes se derrumba. La crisis de las hipotecas de alto riesgo del 2007 y 2008, puso de manifiesto los peligros de la asunción de riesgos excesiva y las normas crediticias laxas. El papel de Wall Street en el empaquetamiento y la venta de hipotecas de alto riesgo infló la burbuja inmobiliaria. A medida que los precios de la vivienda disminuían, los impagos y las ejecuciones hipotecarias provocaron el colapso del sistema financiero. La crisis provocó una recesión mundial, con pérdidas masivas para las instituciones financieras. El cuarto poder en la capital del mundo. La ciudad de Nueva York es una capital de los medios de comunicación que configura las percepciones globales y el discurso público. Gigantes de los medios de comunicación como The New York Times y la NBC influyen en las narrativas y proporcionan análisis en profundidad. El panorama mediático de Nueva York es diverso y abarca periódicos, cadenas de televisión y medios digitales. Exploraremos las dinámicas de poder y el impacto de los medios de comunicación de Nueva York a escala global. La Dama Gris y su alcance global, The New York Times. Fundado en 1851, The New York Times es reconocido por su excelencia periodística y su perspectiva global. Su compromiso con la exactitud y la verdad le ha valido la reputación de ser una fuente de información fiable. La presencia digital del Times ha amplificado su alcance global, atrayendo a millones de lectores. Su narración multimedia ha redefinido el consumo de noticias en la era digital. Emitiendo para el mundo. El poder de las cadenas como la NBC. La NBC, fundada en 1926, es un titán de la industria de la televisión con un alcance global. Su división de noticias, NBC News, es conocida por su integridad periodística y la puntualidad de sus informaciones. NBC News International emite para millones de personas en todo el mundo, configurando la percepción pública. La programación de la NBC refleja la cultura estadounidense y ofrece una ventana a las complejidades globales. Marcando la agenda global. La lente mediática de Nueva York. Los medios de comunicación de Nueva York configuran la agenda global e influyen en las percepciones. Su cobertura de los principales acontecimientos y sus reportajes de investigación hacen que los poderosos rindan cuentas. Los medios de comunicación de Nueva York ofrecen una ventana crítica a los asuntos globales, a pesar de los sesgos. Su papel como perros guardianes y narradores de historias es crucial en el mundo actual. Del Watergate a la primavera árabe, dando forma a narrativas que resuenan. Los medios de comunicación de Nueva York han dado forma a las narrativas globales, a través de importantes acontecimientos históricos. El escándalo del Watergate y la primavera árabe son ejemplos de su impacto. El periodismo de investigación y las redes sociales desempeñaron un papel fundamental en estos acontecimientos. Su cobertura ayudó a configurar la comprensión global y puso de manifiesto las aspiraciones democráticas. La era digital, amplificando la voz de los medios de comunicación de Nueva York. La era digital ha transformado el panorama de los medios de comunicación, creando oportunidades y desafíos. Los medios de comunicación de Nueva York se han adaptado, ampliando sus plataformas digitales. Los disruptores digitales como BuzzFeed y ViceMedia han sido pioneros en nuevas formas de narración. Este dinámico ecosistema mediático sigue evolucionando, ampliando los límites del consumo de noticias. Un escenario global para voces diversas. La ciudad de Nueva York, crisol de culturas y polo de atracción para inmigrantes de todo el mundo. Este rico tapiz de experiencias humanas se refleja en el panorama mediático de la ciudad. Desde periódicos en español hasta cadenas de televisión en chino, el ecosistema mediático de Nueva York proporciona una plataforma para voces marginadas. Estos medios de comunicación desempeñan un papel vital en la información y el empoderamiento de las comunidades inmigrantes. La presencia de una gama tan diversa de medios de comunicación enriquece el tejido cultural de la ciudad. Al proporcionar acceso a noticias e información en múltiples idiomas, el ecosistema mediático de Nueva York fomenta la comprensión intercultural. El atractivo imperecedero de la Gran Manzana. A medida que nuestra exploración del impacto global de la ciudad de Nueva York llega a su fin, nos queda un profundo sentimiento de asombro y admiración por esta extraordinaria metrópolis. Desde los imponentes rascacielos de Wall Street, hasta las bulliciosas salas de redacción donde se escribe la historia, la energía de Nueva York es palpable, su ambición contagiosa, su influencia innegable. Hemos viajado por el corazón de su distrito financiero, siendo testigos del flujo y reflujo de los mercados mundiales, del auge y caída de los titanes financieros y del perdurable atractivo de la riqueza y el poder. Nos hemos adentrado en las salas de redacción donde se elaboran las historias que configuran las narrativas globales, donde los periodistas persiguen pistas, descubren escándalos y ofrecen una ventana a las complejidades de nuestro mundo. Pero la historia de Nueva York no trata sólo de finanzas y medios de comunicación, trata de los millones de personas que llaman hogar a esta ciudad, que traen sus sueños, sus talentos y sus historias a esta jungla de asfalto, añadiéndose a su vibrante tapiz. Es una ciudad de inmigrantes, artistas, empresarios y soñadores, todos atraídos por su energía, sus oportunidades y su promesa de una vida mejor. Nueva York es una ciudad que nunca duerme, una ciudad en constante movimiento, una ciudad que prospera gracias a sus contradicciones, su agallas y su inquebrantable creencia en el poder del ingenio humano. El legado de Nueva York. Moldeando el mundo, historia a historia. Nueva York influye en las economías, configura percepciones y entretiene. Las decisiones y las historias de Nueva York mueven mercados y suscitan conversaciones. Su influencia es sutil y profunda, moldeando nuestra forma de vivir y ver el mundo. Nueva York, un faro de esperanza y símbolo del espíritu humano. Una ciudad que acoge a inmigrantes y les da una plataforma para sus sueños. Con su energía ilimitada, Nueva York seguirá dando forma al mundo.